Justamente como dije, es intencional el lugar porque acá podemos percibir y podemos empezar a relacionar de qué se trata el olor de esta soja averiada y poder empezar a vincular si esto se trata o no de ese olor bastante desagradable y nauseabundo que todos como vecinos también hemos presenciado y hemos tenido que soportar durante varios fines de semana y muy puntual en lo personal. Yo hace dos meses que saliendo con mi esposa a caminar y a subir el cerrito de la Cruz porque uno de los recorridos que hacemos habitualmente yo ya sentía esto que sentimos todos y seguramente que más de un vecino lo sabe y lo comparte y esto que nos sucedió a nosotros hace 20 días y esto no es materia orgánica descompuesta, o sea, sí es, es materia orgánica descompuesta pero es un grano que ahora yo cuando hagamos una pausa tomo una muestra con mis manos y ustedes van a verificar si esto puede relacionarse a una pudrición. Yo recuerdo casos como cuando se inundó la celda de soja de compañía argentina, pero no por comprometer a nadie, sino fue un evento que nos pasa cualquiera, una excesiva lluvia y era acá atrás en la casela y eso es quien se acuerda de ese momento sabe lo que es un olor a soja. El olor dice que usted menciona de la soja, no, no es ese olor. A mi criterio tampoco, no es ni siquiera grano podrido a soja, un grano podrido a soja quizás con el zapato cinco granos de soja y si te vas a tu casa lo tenés que dejar afuera porque es insoportable. No, por eso digo, ese olor que usted hace mención que recordaba de saber que sin un dos puede ser parecido al olor que estamos sintiendo ahora. No, tampoco. No, 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 a mi criterio, con la experiencia que yo tengo de estar hace diez años manejando los acopios y los cereales, conozco bien los olores y no es tan poco. Pero bueno. ¿No se hizo esta medición del OPDES, digamos, a ustedes les llamaron la atención por algo o comentaron algo o pudieron reunirse con ellos? Nosotros no tuvimos ningún contacto con OPDES. Si entiendo que si hubiese habido alguna denuncia que involucrara formalmente a la cooperativa o bienvenido tal vez, pero no tuvimos ningún contacto con OPDES, que me hubiese gustado además. Pero bueno, de cualquier manera nosotros tenemos la posibilidad, porque nosotros tenemos apoyo y tenemos contratado un servicio de seguridad y higiene que eleva informes todos los meses y tenemos la posibilidad de contactarnos con el OPDES en forma particular. ¿Y contacto con el Ejecutivo? ¿Y contacto con el Ejecutivo tuvimos estos últimos días tratando de charlar un poquito sobre la problemática y yo traté de, por lo menos en mi postura, de tratar de separar las cosas. Hay un olor, lo podemos verificar ahora hasta dónde puede llegar este olor. Pero bueno, el municipio se quiere expedir con información, con datos y bueno, nosotros lo único que sabemos, lo que queremos hacer es decirle a la comunidad, explicarle que nosotros nos vamos a hacer responsables de lo que nos corresponda totalmente, como la cooperativa hace y va a hacer toda la vida y sobre todo vamos a tratar de ayudar a que esto se, por eso estoy también acá, ayudar a que esto se esclarezca y se defina lo antes posible porque me parece que van a haber dilaciones innecesarias. Yo pensé que por ahí en este tiempo se podía llegar a definir un poquito más la situación y bueno, a raíz de lo que se ha ido sucediendo en la semana decidimos que ya era un plazo suficiente como para tener que salir a mostrar lo que es, lo que tenemos nosotros y lo que nos pasa a nosotros. Y después sugerirle y proponerles a todos los que aborden este tema que vayan y verifiquen, per se, de que se trata porque las conclusiones se pueden sacar fáciles. Pero, de hecho, sabemos que el Ejecutivo realizó una intimidación a la cooperativa, pero en este caso por el CEDEC que se depositó en la planta reciclado y porque tenía el aire libre, no por los olores, sino por una ley que impide, digamos, trabajar de esta manera. Mirá, es un tema que me sorprende bastante, la nota nos llegó en el día de ayer o antes de ayer, es un tema que nos sorprende bastante porque a nosotros... ¿En un momento habla de los olores la intimidación por lo que usted... No, no, no habla de... Bueno, no habla de los olores, pero... Ustedes, parte del cereal lo tiraron en la planta reciclada, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso, sí, sí, sí. ¿No corresponde que ustedes, en este caso, por las características que tiene esta planta de silo, deberían tener previsto cómo eliminar estos, digamos, en este caso de los cereales de composición y no tirarlo a la planta reciclada? No, mirá, yo voy a ser muy claro y concreto en esto, sin entrar en polémica ni dar nombre ni comprometer a nadie. A mí me sorprende la nota porque a nosotros nos indicaron desde Pago Limpio dónde tirar la soja. Entonces, bueno, ya está. Creo que es suficiente con lo que digo. Entonces, es un tema que lo tenemos que seguir manejando en forma privada, a ver por qué se suceden este tipo de situaciones con una intimación que, sobre todo, hablan de poder retirar esta soja que nos quedó acá en la planta de silo, que es lógico. Yo lo que quería era mostrarles de qué se trata para que la gente conozca antes de retirarla. Nosotros ni bien podamos, la semana que viene, esto no está más, en un día sale, se va. Esto va a propiedad privada, nosotros tenemos un lugar en nuestro campo, o sea, esto es materia orgánica, esto es un grano descompuesto, carbonizado, no es un residuo, técnicamente podemos o habrá que debatir con los técnicos, con los organismos que correspondan si esto es un residuo industrial o no es un residuo industrial, es un grano, es una materia orgánica pura. Y nosotros, ya te digo, nos sorprende esa nota porque nos indicaron dónde teníamos que tirarla. ¿De cuántas toneladas se habla en el recuerdo? Y estamos hablando de alrededor de cerca de 500 toneladas. ¿Y las que fueron depositadas en plantas recicladas últimamente? Sí, sí se aproximó. ¿Y esto teníamos en total lo que se llevó y parte está acá? Sí, parte está acá, sí. Así que, bueno, en principio quería poner un poco las bases del tema. Si tienen alguna pregunta más, yo reitero, como vecino y como representante de la cooperativa, me comprometo a que todo lo que atañe a la responsabilidad de la cooperativa lo vamos a cumplir. Pero también me comprometo públicamente y como vecino de Pihué a ser yo mismo quien haga una denuncia entre el OPDES, si este olor nauseabundo y desagradable. Sigue persistiendo en nuestra comunidad. Ahora, nuevamente, sugiero a ustedes que porque estas cosas son fáciles de con solo moverse un poco y no hacerse solamente eco de las redes sociales o de alguna sola voz que no se expida formalmente en esto, con moverse, el basurero es público, está sobre la calle, ni siquiera hay que cruzar una tranquera. Verifican, pueden filmar, pueden ver la misma soja que nosotros les estamos mostrando acá y si pueden recorrer se van a dar cuenta las diferencias que hay entre los olores que emana una materia y los olores que pueden emanar otro tipo de residuos. Entonces, yo no avanzo más de lo que a la cooperativa atañe y de la responsabilidad que la cooperativa puede tener en esta situación de tener cereal. ¿La acusación hacia ustedes o sea la alianza, digamos, de dónde surge entonces, de las redes sociales? Sí, o sea, lamentablemente nos llegan comentarios y uno lee y los medios vemos que anónimamente ponen el tema en el tapete y también comunican a la sociedad que también se acusa o se responsabiliza una planta de silo. Entonces, bueno, estamos a través de los medios o a través de la... Algunos. Sí, sí, algunos. ¿Algún les oculta esa mención? Lo dijo el secretario... El secretario de producción lo dijo en la nota que le hicimos en otro medio. No es en este caso solamente el rumor de una red social. Él mencionó entre las causas probables a todo un filote y habló también de los de silo. Sí, sí, está bien. Está bien. Por eso que nosotros queremos... ¿Usted advierte un doble discurso por parte del Ejecutivo? No, no, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas. En principio, si tengo que opinar sobre el Ejecutivo y no quiero entrar en polémica, si no tienen las definiciones como no me las pudieron dar a mí, no tendrían que nombrar a nadie, o sea, ni insinuar quiénes pueden ser responsables, porque ya estás involucrando sin saber, eso es en primera instancia. Segunda, que la cooperativa ha convivido en la comunidad con los vecinos toda la vida, se hace responsable, tiene las puertas abiertas y los medios, antes de solamente hacerse eco del área de producción sobre este tipo de situación o de posibilidades, podría haber venido también a la cooperativa a decir, che, están involucrados en esto, qué pasa, podemos... Entonces, yo creo que entre todos tenemos que saber respetar y tratar de no exponer si no tenemos información válida, pruebas, digamos. Entonces, yo creo que quería ponerle un poquito de luz a esto, explicarles y que el tiempo va a decantar también un poco toda esta problemática. El tiempo va a decantar, porque esto es pasajero, se está dando circunstancialmente en un momento donde veníamos viviendo, y vuelvo a decirlo, me tiene muy claro que yo, el olor que sentimos, yo soy agrónomo, cualquier hombre del campo sabe diferenciar los olores también, y yo esto nos pasó hace 20 días y el olor que nos invadió varios días calurosos con viento norte, lo respiré hace dos meses. Entonces, quiero ser muy claro y contundente, como lo quieran llamar, y bueno, quedamos a disposición. Bien, claro, la explicación. Por ahí, sí, sí, un tema que no quería que se me escape es agradecerle a los vecinos, porque los vecinos, nosotros convivimos hace muchos años, muchos años, la trayectoria, la historia que tiene la cooperativa, y hemos convivido y hemos sido responsables y hemos escuchado, y cuando los vecinos tienen algún problema, nos llaman por teléfono, nosotros venimos o hablamos y tratamos de solucionar cualquier inconveniente que ocurra. Coincidió que en esta ocasión estuvimos casi 10 días retirando esa soja con olor a quemado, porque ustedes, si alguno de ustedes presenció el tema, veníamos por la avenida y realmente era un olor a quemado que nos ponía incómodo porque sabíamos que estábamos generando una molestia. olor a quemado, porque salía soja carbonizada, caliente, largando vapor, y el olor a quemado. Y los vecinos, ninguno vino personalmente a quejarse y solamente ha conversado con el personal para ver qué pasaba y entendió. No tenemos problemas con los vecinos, los vecinos son muy contemplativos, por eso le pedimos disculpas a los vecinos por lo que nos sucedió. Son accidentes, eventos que ocurren, quizás ocurra esta vez y no debe ocurrir nunca más, porque son experiencias que uno va tomando. Experiencias que conocemos, que tomamos ahora a partir de los antecedentes que hemos averiguado, que en la zona sojera norte, este tipo de eventos era conocido, tal vez no nos llegó a tiempo a nosotros, que no somos una zona con experiencia en el tema, pero he conversado con muchos acopios y han tenido experiencias idénticas a lo largo de estos años. Y entonces, justamente quería resaltar esto, pedirle disculpas a los vecinos por la molestia que ocasionamos. Ustedes sentirán que esto, cuando lo saquemos de acá, se siente un poco de dolor, pero va a desaparecer el pequeño olor que tengamos, que no es lo que está generando el malestar.